luto en el deporte fallece destacada cronista y presentadora deportiva la ex futbolista y cronista deportiva virginia de los ángeles lobo sánchez falleció a los 31 años de edad tras batallar durante algún tiempo contra una lamentable enfermedad confirmaron familiares por su capacidad de describir las incidencias del fútbol en la televisión de nicaragua virginia logró ubicarse como una de las principales comentaristas de los partidos de la liga primera y de la selección nacional era comunicadora social y jugó con la selección nacional de fútbol femenino entre 2009 y 2015 virginia lobo era descrita como una delantera que jugaba con espaldas al arco peleando con las centrales y de gran técnica individual y en su momento se convirtió en una de las pocas mujeres comentaristas en la historia de transmisiones futbolísticas de la televisión abierta en nicaragua la familia de viva nicaragua canal 13 lamenta profundamente el fallecimiento de esta destacada mujer periodista y cronista que dio lo mejor de sí en el mundo deportivo la familia de viva nicaragua